¡Nalito de mi corazón! Hoy te tengo un súper videazo que te va a encantar. Se trata de los abuelos. Pero en este caso voy a hacer un video con mi abuela. Voy a estar haciendo un video 24 horas con mi abuelita. Te voy a mostrar los mejores momentos aquí en PekkaXD. Vamos a vestir a mi abuelita y en la vida real también. Y con esto quiero dejarte una definición. La abuela es el ser maravilloso más increíble que existe. Que uno siempre puede contar con ella y siempre, siempre va a estar para ti. Es esa persona que cuando llegas a su casa te quiere alimentar hasta por la nariz. Siempre te quiere dar comida y siempre tiene mucho amor para ti. La abuelita es lo más maravilloso que uno puede tener. Es esa persona que te consiente siempre a pesar de que tu papá o tu mamá diga que no. Tu abuelita siempre va a estar ahí para ti. Así que el día de hoy vamos a ir corriendo donde están los abuelos. La abuela y el abuelo y le vamos a dar un besito y un abrazo. Y le vamos a decir gracias abuelita por ser la mejor. Y bueno, Nalitos de mi corazón, este video me encanta un montón, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hacer un 24 horas con mi abuela. La abuelita de Nala. Ok, como ustedes saben, a mí me encanta mucho la familia y me gusta estar mucho compartiendo con mi familia. Entonces, primeramente te quiero pedir que te pegas un super like si te está gustando este video. Y que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Así es. Entonces, bueno, tú dirás, Nala, ¿cómo es tu abuela? Ok, les voy a dar pistas. Voy a crear a mí, al personaje de mi abuelita aquí en Pecaquiste. Mi abuelita es así, blanquita. Ok. Ay, pero yo quiero irme mejor a la pelu, pelu, peluquería. Pelu, pelu, peluquería. Ok. Y nos vamos a poner una carita super guapa, Shonga. Y nos vamos a poner el outfit de mi abuela. Y vamos, después te lo voy a mostrar en la vida real para que tú veas si me vas a decir, si Nala se parece un montón o no, la abuelita que has creado aquí. Ok. Lo primero es buscar una carita que sea de abuelita. Vamos a ver si aquí en la peluquería hay. Yo creo que sí hay. Vamos a ver. Mira, esta, esta es tan linda. Ok. Y vamos a ponerle un corte de cabello. Mi abuelita tiene un corte así como cortito. Bueno, no tan punk. Este es como un rockero. Vamos a ponerle este, creo que es de este. Y de este color amarillo. Entonces vamos a vestirla. Justamente es así como esta. Así igualita, igualita. Es así amarillita. Claro, la carita la tiene así como una abuelita. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a quitar los audífonos y le vamos a poner una ropita que yo creo que pueda ser de mi abuelita. Ok. Entonces, ¿qué ropita le vamos a poner? Y chicos, miren, así ha quedado mi abuelita. Así es mi abuelita en la vida real. Veanla. Esta ropita le quise poner una camisita rosita, unos jeans o unos leggings porque mi abuelita suele usar jeans o leggings. Mi abuelita es una abuelita joven. Veanla. Tiene anteojos y el cabello amarillito. Así como el pollito amarillito con la palma de mi mano, de mi mano. Ok. Vamos a ver. Yo voy a ser abuela. Entonces voy a ver. Voy a cantar una canción de esas que le puedan gustar a mi abuela. Vamos a ver. Este, ¿qué canción le gusta a mi abuela? Tengo que buscar. Eh, a ver. Voy a ponerla a bailar y voy a pensar una canción. Ok, chicos. Bueno, este, estaba buscando una canción y, este, yo creo que la canción que le gusta a mi abuelita son así como de Ana Gabriel, Rocío Durcal, esas canciones viejas. Pregúntale a tu mamá para que tú veas y a tu papá y a tu abuelita. Dile, abuela, ¿a ti te gusta Rocío Durcal? ¿A ti te gusta Ana Gabriel? Entonces hay una que dice así, escucha. Eran bien románticas esas canciones antes. Hay una parte que dice así. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Jajaja, qué risa, esas canciones son bien románticas. Hay otra que dice, este, a ver, sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, yo tampoco tengo nada que decir y eso es mejor. Escúchenla, por favor, muéstrale esta parte a tu abuela y tu abuela va a decir si no se sabe esta canción. Ok, chicos, entonces, ahora vamos a pasar, me voy a vestir como Nalita. Me ha gustado muchísimo ser mi abuelita. Mi abuelita le gusta cocinar un montón o no, le gusta darme comida, le gusta limpiar, a ella le gusta hacer muchas cosas, la verdad, sí. Pero siempre le gusta consentirnos en todas las cosas. Entonces, bueno, en este momento yo te voy a mostrar muchos, te voy a mostrar varios momentos que pasé junto con mi abuelita. Este, porque yo, donde yo vivo, ella no está tan cerca de mí. Entonces, un día me vino a visitar y bueno, la saqué de paseo, sí, sí, sí. Y nos divertimos un montón o no, salimos a pasear, jugamos todo. Entonces, quiero enseñarte a ti, nada más a ti, mis momentos más divertidos y épicos con mi abuelita. En la cuenta de 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantó un montononón. Si vieron cómo nos montamos en las máquinas, nos estamos riendo. Yo estaba que lloraba de la risa y después fuimos a los bolos. Entonces, esto está increíble. Fuimos a jugar y estuvo épico. La verdad que sí estuvo épico así lanzar esta esfera gigante y chocar con todos estos bolos increíbles. Entonces, bueno, si te gustó este video, no olvides pegarte un súper, duper, hiper, mega like. Suscríbete a este canal, al de NalaVlog y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Un saludo para todas las abuelitas de ustedes. Un montononón. ¡Chao, chao, chicos! Un saludo para todas las abuelas.